¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un video más de El Comarca Vlog. Nos encontramos en el municipio La Reinaga o Malpaisillo. ¿Y hay por qué La Reinaga o Malpaisillo? Pues vamos a averiguar el origen de esos nombres. ¿Por qué La Reinaga? ¿Y ahora por qué Malpaisillo? La mayoría lo conocen como Malpaisillo. A mi espalda se encuentra el paseo Indio Pan de Rosa. Un artista cultural de música campesina. Un municipio de gente trabajadora, agricultora, ganadera. Como lo mencionan algunas personas, el municipio del oro, la miel y la leche. Así que vamos a estar haciendo un recorrido por este bello municipio. Espero les guste. Y pelando el ojo, rueda video. Bueno mi gente, desde acá vamos a empezar el recorrido. Aquí estamos en la entrada de Malpaisillo o La Reinaga. Que le vamos a ir dando los datos porque es La Reinaga también. Para los que solo lo conocen como Malpaisillo. A mi espalda la estatua del Indio Pan de Rosa. El Mero Mero, compositor, cantautor de música campesina. Vamos a hablarle un poco de él. Y por aquí nos encontramos con un amigo que nos encontramos un suscriptor. Para llegar al municipio de La Reinaga. Desde Managua primero tienes que llegar a León. Abordando un bus que sale del mercado Levitis. Y estando en León, dejas abordar otro bus que se dirige hacia el municipio de San Isidro. Los que hacen una parada en la ciudad de Malpaisillo. También hay otra opción. Si vienes en vehículo privado es tomar el nuevo corredor internacional. Managua, Rotonda de La Paz Centro, Rotonda de Malpaisillo, Vía 15. Y ahí vas a llegar más rápido. Que se encuentra a 38 kilómetros de la Rotonda de La Paz Centro. Hasta Malpaisillo. Y bueno, por aquí vamos a empezar el recorrido en lo que viene siendo el paseo del Indio Pan de Rosa. Acá en el municipio de La Reinaga o Malpaisillo. Vamos a buscar algunos datos referentes que hay en estas partes. Por ejemplo, este es el mapa que abarca todo el municipio. El municipio de La Reinaga o Malpaisillo. Aquí está graficado lo que es el mapa de La Reinaga. Por ahí vamos viendo, ¿verdad? Todo lo que es blanco es el mapa de La Reinaga. Que al este se encuentra el Jicaral. Al oeste, Villanueva y Telica. Al norte, el Sauce. Y al sur, León y La Paz Centro. Desde aquí estamos dándole la ubicación en este mapa que se encuentra ahí, ¿verdad? Malpaisillo, como lo describí aquí en esta parte. Es el Malpaisillo o La Reinaga, ¿verdad? Que como les dije, les voy a estar hablando porque también se llama La Reinaga. Pero todos lo conocen como Malpaisillo. Es el municipio más joven del departamento de León. Fue fundado en 1936 y en 1944, 8 años después, fue elevado a categoría de municipio. ¿Ves? Hay unas referencias que se encuentran aquí. Su cabecera departamental es Malpaisillo. Tienen su origen etimológico de una de las piedras volcánicas que le llaman Malpais. O sea que aquí, ¿verdad? Hace en el tiempo de las carretas que pasaban ya sea de Chinandega o de Ginotega o de Matagalpa. Y que hacían intercambio de productos, mercadería. Entonces, en uno de los puntos aquí, ellos hacían descanso. Y como había muchas piedras volcánicas, de ahí nació el nombre de Malpaisillo. Por las piedras que le llaman Malpais. El municipio de La Reinaga o Malpaisillo se encuentra a 118 kilómetros de la capital de Managua. ¿Cómo lo describe ahí? Miren, aquí está la descripción. Está fácil. Venía a Malpaisillo, querés saber de Malpaisillo, su origen y todo. Pues aquí lo encontrás. Aquí hay mucha descripción de su historia, de su cultura, de sus tradiciones. Entonces, nosotros por aquí se la vamos a hacer leidita, ¿verdad? Más fácil. El nombre se deriva o es originario de las piedras. Piedras volcánicas que abundan aquí bastante, ¿verdad? Por las erupciones volcánicas. Porque aquí también está cerca del volcán Cerro Negro. Entonces, por esa piedra volcánica que abunda bastante y que le llaman Malpaisillo. Fue que se generó el origen del nombre Malpaisillo. Pero en verdad fue fundado con el nombre de La Reinaga. Que le vamos a estar hablando, ¿verdad? Porque aquí está todo escrito. Pero vamos a hacer un recorrido también completo por el pueblo. Para que ustedes vayan pelando el ojo como es el pueblo en sí, ¿verdad? También por lo que veo, esta es una de las artesanías que se hacen aquí, mira. Representativas en el municipio. Este tipo de... Esta representación en esta olla o en esta macetera, podría ser así. Es una representación de la artesanía que se hace en este municipio. En las comarcas como, creo que, Taller Real, Tolapa, no sé, por ahí más o menos. Hay talleres de donde fabrican este tipo de artesanías. Ahí hay maceteras. Como las que están, pues, ahí representando a las que están aquí, miren. Como esas pequeñitas que hay por acá, ¿verdad? Se fabrican aquí en el municipio. En algunas comunidades, ¿verdad? Y esa macetera, esa artesanía que está ahí, pues, es una representación hacia los artesanos. Un municipio lleno de artesanos también. Y en esta representación se encuentra Santiago del Socorro Pai Carvajal, indio pan de rosa, ¿verdad? Como les decía, en 1932-1982. Este es icono de la música campesina aquí en Malpaisillo. De hecho, hay muchos artistas también, compositores, cantaactores. Pero este es el número uno, es el que representa a todos los habitantes de la Reinaga o Malpaisillo. El indio pan de rosa compuso muchas canciones. ¿Quién las interpretó? Otro artista nacional, Carlos Mejía Godoy. Entonces, aquí le rinden tributo a ese gran personaje de este municipio, ¿verdad? Y aquí a mi espalda nos encontramos con el mero mero, como decimos nosotros, el mero macizo, ¿verdad? ¿Quién fundó este pueblo? El señor Ignacio Pereira. Viene la historia, dice que es de 1890, ¿verdad? Pero este fue el primero que fundó el municipio de la Reinaga, Malpaisillo. Y vamos a ver la biografía de este personaje también que tiene este municipio. Y claro, es el macizo. Fue el primero que tuvo la idea de fundar el pueblo. Y le vamos a ir contando, ¿verdad? Cómo empezó todo con la fundación de este pueblo. Y después de haberle escrito un poco de la historia de este municipio, acá en el paseo Hidio Pan de Rosa, vamos a continuar pues con el recorrido más a lo profundo, más adentro del poblado. Y ya saben, les voy a sugerir que dejen sus comentarios, denle like, compartan. Y si no te has suscrito, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ajá por ahí conectada la muchacha también la joven conectada y miren qué bonito aquí los árboles que sabroso que fresquecito que frondoso aquí como se llama el mismo pancazán número uno ah 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 de ahí es el monumento que tan largo está la terminal pero vayamos vamos por aquí para que me dejen el monumento aquí estamos llegando al monumento de willy wish que ya le vamos a explicar porque este monumento verdad a que ese arbolito que está ahí en medio miren ya le vamos a explicar y estamos aquí el frente a la alcaldía municipal de la reinada miren 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 qué bonito qué bonito y ahí está el famoso que no es willy wish de este palo en realidad entonces este este arbolito que es un lugar un monumento referente de este municipio la reinada este arbolito representa al willy wish te en el tiempo de su fundación de este municipio acá fue vinieron este autoridades del municipio de león en esos años y colgaron la fotografía en representación del prócer nicaragüense miguel la reinada miguel la reinada que fue un corre actor de la independencia de centroamérica entonces por por ser un fundado y establecido en tierras de de miguel la reinada entonces en atributos y en honor se llamó se procedió a llamarse la reinada pero con el tiempo también es conocido como mal paisillo lo cual le venimos a describiendo verdad porque mal paisillo así que aquí estamos en este punto de el arbolito de hecho el willy wish te ya no existe del willy wish te que es el árbol que es el árbol municipal de este municipio la reinada pues ese árbol lo escogieron como el árbol municipal de este municipio por ser donde se colgó la fotografía de el prócer nicaragüense co redactor de la carta de independencia de centroamérica miguel la reinada y bueno después de haber estado en este punto verdad del monumento al arbolito vamos a seguir nosotros caminando hacia la parte de el parque del parque central y buscando pues la capilla donde están las fiestas también de hecho está de fiesta el pueblo están celebrando a el cristo de esquipula así que nosotros vamos a seguir pues en este recorrido por acá desde el municipio de la reinada no 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 Está bonito el parquecito Está solo, está tranquilo Hay mucha gente, de hecho pueden decir Que pueblo más desolado Nos venimos bien tempranito A hacer este recorrido Y pues ya en la tarde Se activa, ya en la tarde que se compone Todo esto, pues imagínense De fiesta el pueblo, pero como está temprano Entonces la gente Pues no ha venido Pero ya en la tarde Se va a componer esto Vamos a dar una bebida de agua Miren que bonito lo que les venía hablando ¿Cómo tienen esta parte aquí? Yo me imagino en la noche Ahora que pasó este diciembre Lo iluminado que la tenían aquí Y pues tienen bonito ahí Las plantas sembradas, colgadas Puras enredaderas, algo así Está muy bonito el parque Muy fresquecito, muy verdecito Sí, está bonito Sí, está bonito Lo único que pues Es temprano Y pues no se ve mucha gente Está temprano Esto ya El ambiente Ya cambia en la tarde Nos encontramos aquí Con don Andrés Avelino Otro suscriptor, miren Y él es el que sabe un poquito De la historia de aquí Del parque Me dijo que el parque se llama Lorenzo Flores Él es el que lo cuida Lo tiene Pijudito Como decimos nosotros Lo tiene de Acachimba Bien verdecito Bien fresquecito Bien regado No hombre, sí que va ¿Y él solo? ¿Usted solo? Sí El parque es pequeño Es mejor usted solo Porque entre varios aquí Uno no quiere hacer una cosa El otro ya tiene Mejor usted solo Y lo tiene, miren Como lo venimos mostrando Ahí en el video Lo tiene bien bonito el parque Bien verdecito Bien florecido Para que está cuidadito Entonces Sí, no, no Hay que mantener eso La hoja que cae de los palos No importa Pero la basura La basura plástica Eso hay que acomodarlo Cada basura en su recipiente Y ahorita que ya está en la fiesta Hay que ponerse chivas Porque le van a dejar En la tarde Eso se compone Le van a dejar Pasar de trabajo ¿Qué onda con ustedes? ¿Se volvieron? ¿Quieren posar o qué? ¿Eso es? Sí Ajá Bueno, vamos a seguir caminando Entonces Vamos a ver si abren ahí Dale pues a mi amigo Dale pues a mi amigo Ahí está, miren Ahí lo dejamos Sentadito Y nosotros vamos a seguir En el recorrido ¿Verdad? Aquí en el municipio De La Reina de Amalpaisillo León, Nicaragua Estamos en el parque central Está bien bonito Está bien bonito Bien fresquecito Hay muchos árboles Entonces eso es lo que Lo mantiene fresco acá Y por aquí vamos a entrar A lo que es Vamos a llegar a la parte De la parte central ¿Cómo le llaman esto? El kiosco La glorieta No sé cómo Pero miren Está bien bonito aquí Oye Miren, miren Miren Aquí no hace eco Aquí no hace eco Pero si ya me hago en medio Y ya Como que estoy hablando Dentro de una campana Oigan Aquí no Aquí casi no se No se escucha Ay pero ya Me hago en medio Pula 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 Hay alguien aquí Oye Oye Esta chiva de esto aquí Verdad Me voy a mover mejor Porque ya no Como que me sentía feo Estar haciéndose eco Aquí estamos En la parte del kiosco La glorieta Miren Epale Bueno Como este pueblo Es inminentemente Agrícola Pues en sus En sus hogares Lo que abunda Es los derivados Del maíz Verdad De los que cultivan De los frijoles De la leche Y en este caso Aquí tenemos Tortillita con cuajada Que nosotros vamos a aprovechar Aquí Y nos quedamos Para almorzar Y Una repolletita Igual De maíz De maíz Tortillita Y todo lo normal Como también Los nacatamales La rosquilla Etcétera Etcétera Indio comido Puesto al camino Y pues bueno De esta manera Vamos Ahí está Miren Aquí me tuve que comer Mi tortillita caliente Con Recién echada Recién salida De la plancha Con cuajadita Lo normal En todos los hogares Verdad Por ser un Un municipio Eminentemente Agrícola Así que nos vemos Gracias Nos encontramos En la capilla El señor de los milagros Acá en En la reinaga Malpaisillo Y pues por aquí Están arreglando Están alistando Están haciendo Todo Todo Para Lo que es La celebración De Cristo milagroso De Esquipula Saludos Queridos seguidores De este canal De YouTube Del Comarca Vlogs Les saluda Oscar Rivera Colaborador de la parroquia Nuestro señor de los milagros Malpaisillo Nos encontramos Aquí en este Querido Pueblo pintoresco Y hermoso En el cual Celebramos al señor De los milagros El señor de los milagros Ha estado presente Desde La fundación De Malpaisillo El 6 de enero De 1936 Cuando se fundó El pueblo De Malpaisillo El señor de los milagros Acompañó La fundación La fundación De la primera misa En este querido Pueblo Allá En el centro Histórico Del arbolito Lo que hoy es Frente a la alcaldía Municipal Estas celebraciones Vienen en Remebranza A que el señor De Esquipula Ha acompañado Al pueblo Malpaisillo Desde sus inicios Porque muchos Pobladores Que vinieron acá A Malpaisillo Fueron Del pueblo De Telica En el cual Tienen una gran Devoción Al señor De Esquipula Es por eso Que Malpaisillo Lo proclama Como su santo Patrón Y es en estas Fiestas patronales Que lo celebramos Gloriosamente Con Desde el solemne Novenario La bajada Repiques Alboradas La procesión La visita Del señor Obispo Y ahora Agregamos también La octava En el cual Nos visita La virgen De Merced Patrona De la ciudad De León Es un ambiente De alegría De regocijo De amor En el cual Todos mostramos Esa alegría Ese regocijo De ser malpaisillanos En el cual Confiamos Queremos Y amamos Al señor De los milagros Nuestro santo Patrón Es por eso Que con gran Devoción Hemos venido Celebrando Estas fiestas patronales Desde su novenario Hasta Estos días Que es el centro De las fiestas patronales Invitarles también Pues a que participen Todavía quedan hoy Actividades Mañana La visita Del señor Obispo En la semana Del octava Tendrán muchas Actividades Y ya El otro fin de semana Visita La virgen De Merced Nuestro querido Pueblo De malpaisillo En donde se hace Un hermoso Encuentro Entre la virgen Su madre Santísima Y el señor De los milagros Nuestro redentor La visita Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.